Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va a derruciando la muerte Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder en la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Eva Gallegos, muchas gracias por las estrellitas Con su guitarra cantando se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz De las estrellas Después se pierde la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se la... Nieve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte José Aguilar, muchas gracias por las estrellitas Hoy la vi con él Agarrados de la mano y con una sonrisa ¿Qué significa la muerte? En la vida No 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 Gracias.